Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video a nuestro canal Maddie Hola amigos, aquí estamos con nuestro kit para probar pepinillos Creo que este video ya se lo debíamos, así que hoy decidimos grabárselos Como les había dicho en el video anterior, bueno, habíamos visto Ahora me tocó hacer mi receta de los pepinillos como antes yo la hacía Como recordarán los otros, pues nos tuvimos unas fallas técnicas Y no quedaron muy bien, entonces se hizo el segundo intento Para ver que tal saben Y este, pues ya que me acompaña Mi amor Mi todo Y Milly, aunque no le gustan los pepinillos, quiso salir hoy Vamos a ver si los prueba Pues estos pepinillos creo que ya tienen, ¿qué? ¿cuatro días? Ya van cinco días Ya van cinco días, entonces ya están un poquito más curtitos que cuando los debemos de probar Que se supone son tres días Y pues vamos a probarlos, yo no he probado tu receta, sí, creo que no Hace mucho tiempo, creo Hace mucho tiempo y en ese tiempo yo no era fan de los pepinillos, así es que Ah, sí, a ella no le gustaban, de hecho No le gustaban Ya después que compramos unos Que eran míos y los probó y le gustaron Pues ya empezamos a comprar más pepinillos, pero Originalmente no me gustaban Ajá, exactamente O sea que vamos a probarlos Estos aquí hay de dos Están en chips, se le llaman, o papitas, o rodajas Y en palitos A mí la verdad me gustan más en estos Este es casi no, pero Pero pues ya Y como recordarán, este Los hicimos con pepino normal, ¿no? El pepinillo Pepino persa ¿Con el pepino persa es el mismo? No, ¿verdad? Normal Pepinillo, pepino persa es lo mismo Y pepino no Ah, vale El pepino normal es persa, no Ajá Pues ya Aquí está la sal Tenedor para que no le metamos los dedos Y no se echen a perder Un trapito por si derramamos Porque creo que están súper bien Sí Como vieron en el video anterior Están hasta el tope Porque así lo dicen a mayoría de las recetas Y ahora sí los vamos a destapar ¿Cuál es primero? Los de tirita O no sé cómo se llaman Ahí mi video, no sale A ver Ay, está bien duro Necesitamos a un hombre No, está bien duro A ver, espérenme No agrabes mi súper fuerza Ah, no Sí está bien durísimo Ahí está No me inventé A ver, vérenme Déjenme a hablar un hombre No, mejor no No agrabes mi cara Bueno, es que hago fuerza No, eh Sí, necesitamos a un hombre Ahí pasan el trapo Hayas técnicas Perdón Le tienes que rezar Le tienes que pedir Permiso por destaparlo Ay, no puedo No, pues si tú no puedes No nos dio Voy a hacer la técnica De los lampecitos Y ahorita se explota Ahí está Listo, por fin Siempre tengan un hombre en casa Ahí está Así se ven Y pues vamos a ver A qué tal saben Mi amorcito corazón Va a ser la primera En probarlos Ahí está No sé si le echaste suficiente sal Pero pues de todo momento Le voy a echar más A ver qué tal No creo que le guste No creo que le guste Pensé que no le iba a gustar Pero le falta sal Bueno, no sé Y eso que le echa un montón de sal En la receta se le ve un buen A mí sí me gusta Sí, sí me gustan No, no puedo creer Como les dije En la receta anterior Este, yo les sabía En la receta de ella De Mariana De mi amor Bueno, ahorita les digo Es que Meli se quiere atrever a probarlo Y ella nunca quiere Entonces vamos a ver Si te gustó o no Dice que no Está medio picocito No, no pica ¿Te gustó o no? ¿Sí? Sí Bueno, un poquitito Un punto Bueno para ti Mira que Meli nunca quiere probar Y sí, eh Sabores extraños Pero voy a agarrar otro Como les había dicho Amigos Son adictivos Este, como les había dicho En la primera receta Habíamos puesto Puro Eneldo Como Este Como ¿Cómo se dice? Eneldo Como Base Ajá, como base Como acondicionador Llamámoslo así Condimento Ah, no Condimento Acondicionado Y ahorita Le puse Orégano Eneldo Pimienta Y solamente su sal Vinagre Vean la receta Y pues creo que si le gustaron A mi parecer Pues para mí es la mejor receta Y como les había dicho En el video anterior Este Ya se mató O sea, nota ¿Para uno? Sí De orégano No he visto En una receta Que le lleguen a poner Aunque yo se los ponía Oye, pues sabe muy bueno Sí me gustó A ver Sí saben bueno A ver me gustan Como saben Sí saben bueno Aquí se me hace Que no van a durar nada Ahorita no lo vamos a acabar Es que el orégano Le da un saborcito Pero también le pusiste Eneldo Pero más orégano Sabe bueno Sabe bueno Yo siento que saben buenos De las dos formas Tanto De eneldo Pero le dicen que va por un dulce A mi punto de vista El orégano es un poquito más fuerte Le da más olor y sabor A mi punto de vista Aunque el eneldo también sabe bueno Muy bien Muy bien Pues sí sabe bueno Ahora vamos a probar Los de chips Yo por ejemplo Siento que me gustan más estos Porque es más cantidad La que te metes a la boca Y con estas Pues siento que Te tienes que meter Como unas tres Para que te sepan Entonces por eso Casi no me gustan Porque siento que es muy poquita La rodaja A mi sinceramente Me gustan más así Aunque esos No les hago el feo Me gustan más Yo me como estos De estos Igual si ustedes han Intentenlo en su casa Si es que les llegan A gustar los pepinillos Créanme que A lo mejor al principio Pues es un sabor Que no te llega A gustar tanto O bueno Extraño Pero créanme Que ya después Te ves bien adictivo Sí Por ejemplo Yo me los Yo me echo Acá hace un frasco En una sentada Yo también Entonces Y saben Que me está pasando Ahora Que no teníamos Forma de hacer Pepinillos así Empecé a comprar Unos en En Walmart Que son este San Juan Pepinillos San Juan También compramos Unos Gains Ah sí Los Gains Y créanme que Me gustan más Estos Que esos De marcas De Walmart Estos saben mejor Y son caseros Tú los puedes hacer Oigan No me crean En serio Ya puedo Ya 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 Pruébalo Pruébalo Ahorita Me preparo yo uno Bueno me preparas uno Porfa O sea Para nosotros A este siento Que le echaste Más pimienta Fue igual No Es que yo Es que yo por ejemplo Otra cosa Que se Hirvió Todo junto Pero por ejemplo Mira aquí no quedaron Pimienta Porque no No entraron Y aquí sí Entonces probablemente Se supieron más Más pimienta Porque les cayó La pimienta Y pues los días Que tardan En cortirse Sacamos El juguito A la pimienta Estos me saben Más a pimienta Que estos Pero igual Saben bueno No Voy a agarrar No Si le gustaron Amigos Y ya luego Porque si no Van a decir Que se ven A comer Sola Que no se Deje comer Esto siento Que No le van a gustar Mucho a Mary Porque Están más Condimentados Los siento Más Cargados Estos Fue loca Me toca No por Dios Ay no Manjar Y echenle sal Saben como Saben yo como Supe de los pepinillos Porque a veces En las películas Antes Bueno no sé Que película Agarraban Sus frascos Pero sacan Los pepinillos Enteros Y se los comen Así Entonces De ahí Fue donde Empecé a buscar Donde vendían pepinillos Y los empecé A comprar Y me gustaron Ese es el origen De como Empecé a comer Pepinillos Debería estar Haciendo Pepinillos Para vender Bueno a mi Me gustan Más condimentados No Una gloria Como esa Yo agarro Otro Me vale Entonces Si tienen La opción De poderlos Hacer Y bueno Obviamente Si les gusta La cocina Haganlos De verdad Como ya les dije A mi me gusta Cocinar Pero yo No me baso O sea Me baso En las recetas Pero les meto Ingredientes Que yo creo Que van a saber Más ricos En este caso Como les decía El orégano No viene ninguna Que yo haya encontrado Y si yo se lo puse Por gusto Y curiosidad Y a mi Mi punto de vista Son los mejores Si sabe bueno Haganlos Experimenten No es tan caro No No es caro Y si se los recomendamos Cuanto más o menos Uno o dos El kilo de pepino Está en veintitantos Un dólar Más o menos Para el punto de vista Va a ser lo más caro Ni tanto Son como veinticinco pesos Por este tío Ni tanto pero Son como veinticinco pesos Voy a cerrar la puerta El orégano Pueden comprar cinco pesos Pimienta cinco pesos El eneldo Igual Sobrecitos de cinco pesos Sal Entonces El chile picado Ah el chile picado Pues solamente conseguirlo Y si no lo consiguen El que viene mezcla De varios chiles No se los pongan De hecho yo no le puse Ahorita no le pusiste No me acuerdo Si le puse Pero muy poco O sea no le puse Es que ese nada más Es para darle picor Y ya Pero el sabor Yo siento que es el mismo Solo pica más O no pica Entonces Son como unos Sí como unos cien pesos Junto con los pepinos Lo que se hacen En Que vienen siendo cinco dólares Cinco o seis dólares Más o menos Para que Echen cuentas Y los que sean De América Latina Es que ahí sí No hacen la Cambio de moneda Pero Aquí en México Son como unos cien pesos Y pues más o menos Un frasco de estos En conserva Que tú compres Pues están arriba De los setenta pesos Sesenta pesos Los de Haynes Y los de San Juan Y entonces por ejemplo Con la cantidad Que ya habíamos comprado Que era Fueron solamente Tres pepinos No era ni el kilo Llegamos a hacer Tres frascos De estos Unos en ¿Dónde se llama esto? En palito Yo le digo así En palito Y el otro en rodajas En tira En tira Y estos por ejemplo Fueron dos Entonces pues Les conviene Si es que les llegan A gustar los pepinillos Aparte si les gustan Las hamburguesas Pues desechan los pepinillos Entonces Yo nunca he probado Hamburguesas Con pepinillos Ni yo pero Hay que hacer hamburguesas He visto que en las películas No ponen pepinillos Entonces Que hoy yo llevan Si si llevan Porque en las hamburguesas Que te venden En las cadenas De 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 McDonald's Y Burger King Y todas esas Se les ponen Pero yo Se los quitaba Cuando llegué ahí Porque estaba más chiquita Ahorita ya tiene un montón Que no vamos a esos lugares Si Ay perdón mi mano Perdón mi mano Pero de estos Me gustaron más O sea esos Se me gustaron Pero yo le voy más A los de tira Yo soy Team Tira Yo siento que Hoy se acaban Lo malo saben que Que como esto es vinagre La mitad de vinagre Y la mitad de agua Están potentes Si si Pues si llega a tener El saborcito al vinagre Me refiero a Acidez Yo ando mal Bueno Desde hace mucho tiempo Sufro de gastritis Porque amo el picante Y el vinagre Es irritante Entonces Pues si les llega a afectar Era acidez No se los recomiendo Comer en Antes del desayuno Ah no Porque les va a hacer Un acidez Sí Les va a hacer muy feo Entonces De preferencia Cuando ya hayan Consumido alimentos Y Tomen avena Después Porque Si les gustaron Amigo Es medio exigente Con los pepinillos No No soy exigente Solo que yo recuerdo Que tú los hacías Como Muy condimentados Y a mi casi No me gustan Tan condimentados Ah ya me encantan Por ejemplo Los de Los de ruedita Estos Los siento Mucho Mucho El sabor A pimienta Y es que Tiene como Cinco Cinco Bolitas De pimienta Entonces Los siento Muy pimientudos Y estos No tienen Entonces Siento Que están Muy torcidos Si sirvo Para chef Ya me di cuenta Es que Ya que empiezas No paras Comenta Si les gusta Si Comenten Si han probado La receta O si les gustan Los pepinillos Y a lo mejor Que otro tipo De Pues de comida O de Como botanita Les gustaría Que hiciéramos O Los dorilocos Por favor O los dorilocos Nuevamente Remasterizados Igual los podemos Volver a hacer Si los hice Si Nos hice la receta De hecho Pero es igual Si quieren Vuelvo a hacer La receta Diferente Bueno Variada Este Pero La haremos Déjenos en los comentarios Si les gustó O si van a intentar Hacer la Pues la receta De los pepinillos Espero que les haya gustado Este video Más Si ahorita Muy buenos Y pues nos vemos En otro siguiente video Amigos Espero para que diga Bye Bye Nos vemos